Ahora vamos a hablar de Yuri Día. Resulta que Yuri Día pues es tachada por Mariana Ochoa de payasa y sangrona. Mariana Ochoa anda muy, muy polémica, ¿no? Como que ya no le, ya no le tiene miedo a decir las cosas. Obviamente, mira, viene de un grupo de pop donde es como guardar mucho las apariencias, los modos, las formas, ¿no? Los niños bonitos del pop. Y ahora como que ella ya dice, ay no, pues yo ya digo lo que se me antoja, ¿no? Criticó a las JNS porque bailaban muy lentas, ¿no? Y entonces ahora dice que hace tiempo ella ya había dicho, pero lo vuelve a sostener, que Yuri Día es muy pelada porque llega a los lugares y no saluda, que se pasa de largo. No dice, holi, buenas tardes, buenas noches, con permiso, ¿no? Llega y así como que no hay nadie. Y entonces eso dice Mariana Ochoa. Que esa, lo que dijo Mariana, lo hemos escuchado cuantas veces de Yuridia. Bueno, pero pues también sabemos que Yuridia tiene sus problemas ahí, ¿no? De fobia social y de que es medio tímida y de que todavía no se le quita. Pues la timidez que tenía en la academia, entonces, bueno, pues quién sabe qué demonios traerá cargando, ¿no? Sí, quién sabe, pero pues eso es lo que dice Mariana Ochoa. La criticó que no saluda. O sea, para ellos, pues obviamente no saben. También hay gente muy sentida, ¿eh? Pues sí. A mí siempre me preguntan, ¿estás enojado? Cuando voy a la Ciudad de México. Ajá. Por mi... Por tu forma de pedir las cosas. Pues sí, pero pues no, no estoy enojado y pido bien las cosas. Este, pero bueno, en el caso de Yuridia, así es lo que comentan. Y lo que sí, pues es que muchos coinciden con eso, ¿no? Ajá. Sobre todo antes. Siento que ahora, como que ella ya se va liberando mucho de esas fobias. Yo la he visto como más desenvuelta, como que convive más con su equipo de staff, ¿no? El documental que hizo, ahí se ve que conviven mucho, bromean mucho. Cosa que no pasaba antes. Era como... Era muy ensimismada, ¿no? Estaba muy ensimismada. Entonces, ahora es distinto. Pero bueno, hablando de exacadémicos, Raúl Sandoval, de la primera generación, es detenido por bromista. Esto lo hizo en el aeropuerto de Mazatlán, Sinaloa. A Raúl Sandoval le preguntaron en el aeropuerto si llevaba algún tipo de explosivos y de broma contestó, sí, traigo una bomba. Lo que hizo de inmediato que lo aprendieran. ¿Dónde fue? En Mazatlán. ¿Y cómo se le ocurre? El hecho ocurrió en la mañana de ayer, en el aeropuerto de Mazatlán, pues el cantante se disponía a viajar a la CDMX. Tras la contestación de Raúl en el aeropuerto, se activaron los protocolos. Él fue custodiado por la Guardia Nacional y fue objeto de investigación. Al momento, Raúl, llamado Chacanilla, no ha escrito nada en sus redes sociales. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dije? ¿Chacanilla? ¿Va? Cachanilla no ha escrito nada en sus redes sociales sobre lo ocurrido. Entonces, oye, muy mal, Raúl. Le costó la bromita cómo se le ocurre en un recinto federal decir que trae una bomba. Oye, pero ¿cuántos años tiene? Pues sí, ya, hace mucho que se me hagan. Ya, valórate, quiérete. Quiérete, ámate, cuídate. Sí, no manches, Raúl. O sea. Madura crece. O sea, a esa edad salí con esa broma. Ay, sí, traigo una bomba. No, pues. Una bomba yucateca. Ajá, como tú lo dijiste, estás en una zona federal donde hay muchísimos protocolos. Ajá. Y porque qué tal que. Todo es pecho a tierra en el álbum. A ver, la lógica. ¿Qué tal que le dicen? Ay, qué chistosito, pásele. Y sí, llevaba una bomba. Y sí la trae. Y entonces van a decir, pero si les dijo. Pues claro. Si se los dijo, entonces lo que procede es detenerlo. Encuerarlo. Exactamente. Voltearlo de las patitas. A ver, suelta. No, no, no. Es que cuando uno quiere ser lentejo, puede ser lentejo, la verdad. ¿Verdad? Tú muy mal, Raúl. Tú muy mal. ¿Qué son esas bromas? ¿Qué son esas bromitas? Es académico. Berito Geloreto, cinco dolarotes, Alexi. Ay, perdón. Me lo quitaste. Ponlo, ponlo. Berito Geloreto, Alexi, Jesús, saludos. Desde San Diego, sigo aquí con ustedes. A veces en repetición, pero presente de corazón. L.A. y San Diego son dos horas desde el tráfico. Ahí está. Oh. Andaba yo tan equivocado. Muchas gracias, Berito. Son como cuatro horas de Tijuana a Los Ángeles y San Diego están en la mitad. Dos horitas. Dos horitas. Muchas gracias, Berito. Muchas gracias por tus comentarios. Saludos a todos, San Diego. La próxima vez quiero ir a San Diego. ¡Héjale! ¿Y San Francisco? Está más lejos. ¿Cuántas horas? Pues todas. ¿Cómo que todas? Muchas. Todas. Sí. ¿Qué más? Prometo ir a San Diego. Me prometo a mí mismo, maldito. Dice, ay, no, eso es, eso no es que justifiques, eso se llama educación, dice Adriana. Que no salude. ¡Ah, sí! Pues si el que habló fue Jesús. Sí, yo lo dije. Ay, ahora me lo achacan. Ante todo, saludar es de buena educación, dice Katia. Y si saluda despacito, hay gente que dice, buenas noches, buenas noches. Bueno, no, no, y ya. Pues sí, quién sabe. Y el problema es tuyo, por no parar orejas. Pero a ver, te voy a decir una cosa. A ti, por ejemplo, cuando alguien no te saludó, que no vamos a decir el nombre, a alguien no te saludó, ¿tadale le guardas rencor? ¿A quién? ¿A alguien que no te saludó? Y le guardas rencor. Es lo mismo de Mariana y Olivia. Esa actriz famosa que te refieres, no me saludó, me volteó la cara, no me hubiera saludado, me vale, pero me barrió de los pies a la cabeza y me volteó la cara así con los lentotes negros. Te tomas en shampoo. Eso no es saludar, eso es el que eres en mamón. ¿Y qué tal que tiene también fobia social como Yuridia? Ah, es que cuando aplica Pau, uno lo juzga diferente. No fue en una casa familiar, no fue en un escenario. Pues Mariana no explicó dónde, dónde no la saludó Yuridia. Bueno, vámonos ahora con, yo creo que lo correcto es saludar. Ya si alguien quiere, o sea, ya si metes más detalles y quiere, o sea, de que, ay, pues le pasa esto, le pasa aquello. Pero lo ideal es decir buenas noches, ¿no? Sería lo ideal.